Rafael Freire, el enamorado de la vida Cuando vuelvas, que no encuentres camino Ojalá que no te duele el alma Porque entonces, no tendrás mi cariño De mi luz ya te encuentras más nada Ahora entonces, con al lado la sabes Tu verás cara a cara el dolor Ay, sabrá que tristes son las tardes Cuando espera y no viene el amor Tú no me pudiste ni siquiera entender Tú no me pudiste ni siquiera estudiar Tú no me pudiste ni siquiera estudiar Tú no me pudiste ni siquiera estudiar Fueron tantas cosas que por ti yo intenté Todas por el suelo las hiciste rodar Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Tanto feliz ni siquiera escuchas mi voz Dios, ¿dónde estás? Cuando vuelvas, que tu mundo pequeño Para siempre lo hayas caminado Y termine la ilusión de tus sueños El universo tener dominado Para entonces ya encontré los vidos De trasnoche la tarde acabó Habrá hielo en tu alma, habrá frío Pero yo no te presto mi voz Tú no me pudiste ni siquiera entender Tú no me pudiste ni siquiera estudiar Tú no me pudiste ni siquiera estudiar Tú no me pudiste ni siquiera estudiar Todo lo que hiciste fue correr y correr Bórralo el camino siempre tiene final Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Tanto implorarte y ve como estoy Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Tanto adorarla y siempre partió Y el día que vuelva solo hallará Se brisa llanto y su propio dolor Si es que vivió siempre en mí Que tanto me hizo sufrir mi acuerdo Ya no podrá revivir lo que sentí yo por ti No puedo No miraré nunca su herida No buscaré nunca su alma No miraré nunca su herida No buscaré nunca su alma Hermano Gustavo Y Toño Buendía Arcones Cartagena Carlos Huerta Juni El niño de la escuela El hijo de la escuela Díaileji El niño de la escuela Lo que sentí yo No decir